¿Qué tal amigos televidentes de la revista Buenos Días, Nicaragua? Estamos en nuestro segmento de derechos humanos. Hoy me acompaña un amigo cercano de los derechos humanos, como lo es Gonzalo Carrión, miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más. Y es que recientemente la alta comisionada de las Naciones Unidas ha presentado un nuevo informe en relación a la situación de derechos humanos en nuestro país. Con Gonzalo Carrión abordaremos detenidamente qué es lo que plantea la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, particularmente en un contexto donde hemos visto que ha habido muchas denuncias, o al menos han continuado en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Gonzalo, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Marcos, abrazo a la distancia y saludos también y abrazo para los que nos escuchan y nos ven. Gonzalo, ¿qué es lo que plantea la alta comisionada en relación a la crisis de derechos humanos? ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha habido algo positivo en este sentido? No, para nada. Por el contrario, el informe señala que del 1 de agosto a final del año pasado, 31 de diciembre de 2020, la alta comisionada ha enviado 37 comunicaciones. Solo 17 han sido respondidas. O sea, 20 no han sido respondidas. Esto te dice la conducta práctica, la política de Estados que hay en el contexto de casi tres años de sistemática represión en Nicaragua con graves violaciones de derechos humanos. Y por cierto, en el resumen que uno puede indicar del informe, habla de, como preocupación del informe, persiste la impunidad y eso es igual la repetición de violaciones de derechos humanos. Cuando una persona sabe que tiene garantía de impunidad, actúa con desprecio. La impunidad es desprecio al derecho humano de cualquier persona. Y por ende, no es extraño como nosotros observamos en Nicaragua que de manera así, con un desplazamiento que se te meten hasta tu casa de forma olímpica, ¿no? Es porque mentalmente tienen una garantía de impunidad. Quien opera con garantía de impunidad sabe que puede hacer lo que le ronca y que no va a haber sanción. Entonces, se observa el tema de la impunidad que es sinónimo de repetición. También el tema de que el Estado sigue negando su responsabilidad, sigue negando el tema de las graves violaciones de derechos humanos. Y eso está asociado al tema de la preocupación por la impunidad. Si no reconoce que han violado los derechos humanos, obviamente siguen permitiendo que sus agentes y las fuerzas simpatizantes que operan de diferente manera, está en sintonía, ¿verdad? El negar los hechos, el negar la responsabilidad. Por el contrario, mantener la idea de golpismo, etcétera, etcétera, terrorista, tiene lógica toda, ¿no? Y entonces se detaca casi tres años ya, por supuesto, de esa sistemática represión. Sigue restringiéndose todo tipo de derechos, libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y la participación política después en los asuntos políticos. Entonces también se señala la falta de independencia de los poderes, que obviamente en Nicaragua eso ya casi, desde que llegó por segunda vez al poder en 2007, comenzaron a hacerse una concentración encaminada a un poder absoluto, donde obviamente hablar en Nicaragua de independencia de algún órgano del Estado, es como desconocer la realidad. Ahora, Gonzalo, en este sentido, ¿cuál es el papel que ha jugado la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas? ¿Continúa el mandato de continuar vigilando la situación de los derechos humanos? ¿Se suspende? ¿Qué es lo que ha pasado en este sentido? Ellos, la Oficina de la Alta Comisionada también señala su disposición, su voluntad a volver a Nicaragua. Acuérdate que hubo presencia en el contexto de la rebelión de abril y que, bueno, la Comisión Interamericana, el GEI y la Oficina de la Alta Comisionada fueron prácticamente expulsados del país. Y entonces, desde que salieron de Nicaragua, la Oficina de la Alta Comisionada y los mecanismos que tienen que ver y tienen mandato, han estado insistiendo en el retorno a Nicaragua, retornar al país para, incluso hasta para verificar eso que dice el régimen, que niega que se violen derechos humanos y habla de una normalidad. Entonces, si hay una normalidad, pues te permita que abra las puertas. Entonces, también se señala eso y se insiste en el cumplimiento de las recomendaciones. Y el mandato, la idea es que ahora que haya sesión de consejo, pronta se renove el mandato, que Nicaragua sigue haciendo un tema de agenda porque las graves problemáticas, las graves violaciones de derechos humanos, así lo indican, pues, todo hace indicar que va a haber esa mirada puesta de esos mecanismos, en el caso concreto de Naciones Unidas, de verdad, de la Alta Comisionada, ese mecanismo universal. Y por lo que hace acá el continente, de verdad, nuestro continente americano, el MECENI, la CID, están siempre atentas, pues. Entonces, Nicaragua sigue siendo un tema de agenda y más a propósito de un contexto de supuesto año electoral que ni siquiera se ha convocado oficialmente porque, también lo señala, porque en este contexto y a pocos meses de que se celebre el acto de decidir, verdad, de manera pacífica, más bien el año amaneció con el combo de leyes, que son señaladas también dirigidas a restringir más los espacios, que ya los conocemos, lo hemos hablado bastante, lo que significa el combo de leyes, que están dirigidas a oprimir más los derechos. Es decir, ha habido una continuidad en cuanto a las acciones que limitan, de alguna manera, los derechos ciudadanos de los nicaragüenses, Gonzalo. Y justamente sobre esto, recientemente, algunos organismos internacionales nos han señalado una sofisticación de las técnicas para tratar de coartar las libertades. ¿Esto también es recogido en este informe de la Alta Comisionada? Se señala el tema, incluso, recordad que previo a este informe, este hubo eventos donde relatores señalar precisamente expresaron ese tipo de preocupaciones de la persecución por la vía de imposiciones legislativas, que tienen la intención de, con ese combo de leyes, la pretensión de darle viso de legalidad a la represión. Y eso, obviamente, no tiene sentido desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿verdad? Porque las leyes, y así lo dice el orden constitucional nicaragüense, y no es la excepción, así es general en el mundo. La ley tiene que ser conforme al derecho y conforme a la constitución. Y una ley que viola disposiciones constitucionales no debe tener validez. Pero entonces, al aprobar ese combo legislativo, y tal vez a eso se refiere lo de sofisticado que hablas, ¿verdad? A través de esa forma, apretar por la vía tecnológica, ¿verdad? El uso de las redes, la labor de ustedes, toda expresión de ciudadanía, la ley de agente extranjero, apretar la posibilidad de organización, no recibir de ninguna manera cooperación, solidaridad, porque a eso le llaman injerencia extranjera, y a los nicaragüenses los califican como que si no fueran nacionales, si no fueran del propio país. Entonces, sí, se recoge, se señala el tema de esa reforma legislativa que achica más las posibilidades, ¿verdad? Definitivo, podemos resumir que la aspiración de nuestro pueblo de vivir en libertad se reafirma en este año, incluso extraordinario, que se supone en noviembre habría una oportunidad para decidir, y pues el mensaje siempre nuestro, pues, y como aspiración, la legítima aspiración del pueblo de vivir en democracia, es decir, democracia sí, dictadura no, porque la dictadura es la negación de cuánto derecho se nos puede ocurrir ejercer. Ahora, Gonzalo, sin duda este año, como vos decís, donde probablemente existan elecciones en Nicaragua, los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, tienen mucho trabajo por hacer, ¿no?, considerando esto antecedente de los últimos dos años. A pesar de que, en el caso concreto, yo te puedo hablar, vos sabes, venimos del CENID, el CENID se le canceló su personalidad jurídica, se le asaltó, y recientemente un acto bochornoso, igual que las otras organizaciones, destruyendo los inmuebles, es decir, un país que tiene crisis incluso económica y social, haciendo actos de derroche, de destrucción de un inmueble, que por lo demás, inmuebles que han sido confiscados. A pesar de ese contexto, es dificilísimo para, en el caso del CENID, para las personas que se quedaron allá en Nicaragua, pues, comenzando por la doctora Núñez y su equipo, que está allá, ejercen labor bajo esa realidad de persecución sistemática. Es decir, acuérdate que cuando ellos tienen voluntad de que uno salga de tu casa, te ponen una, dos, tres patrullas y pueden ponerte hasta 50 policías. Es un método represivo que, no solo, pues, pero yo lo recuerdo, inaudito, por un sólito, que para que un ciudadano no salga de su casa le pongan hasta 50 policías, y a veces permanente. Es decir, qué nivel de desgaste, qué nivel de derroche, qué nivel de pérdida de recursos que deberían de estar destinados para, como decían las canciones en el pasado, en el tiempo de Somoza, no cuarteles, sino escuelas. Es decir, todo eso no ha impedido que los defensores en Nicaragua, las defensoras en Nicaragua, como te mencionaba, como el CENID sigan ejerciendo el labor. Y nosotros, a pesar de que fuimos desplazados por la persecución desde el exilio, no hemos dejado de hacer. Y en este contexto, los que están adentro y nosotros que también estamos afuera, sí, definitivamente seguimos haciendo. Y un desafío es no dejar de visibilizar la grave realidad de Nicaragua que es de derechos oprimidos, ¿verdad? Es decir, en Nicaragua no hay libertad, en Nicaragua no se puede ejercer ningún derecho que sea considerado una molestia para el régimen. Porque está claro que si en noviembre está un acto cívico, ¿verdad?, del derecho a elegir y ser electo, uno ya tiene claro que la señal es que esta familia no quiere bajarse donde está encaramada, ¿verdad? No quiere bajarse donde está encaramada y lo sigue haciendo aquellos que mencionaron en abril, que ordenaron en abril de 2018, ¿verdad? Él vamos con todo, tiene diferentes modalidades, por la vía legislativa, por la vía de la policía, por la vía de la fiscalía, por la vía... Usando todos los mecanismos estatales, la han seguido echando ellos con todo. Y en buena medida pareciera que quienes están aterrorizados son ellos y es la posibilidad de perder el poder, ¿verdad? Y entonces siempre está pues, ¿verdad? El ejercicio absoluto del poder, negación de derechos, esos son los desafíos. Cualquier ciudadano, ciudadana, y ustedes como periodistas, vos ahí aprovecho para enviarle abrazos para vos, a Canal 12, de estar ejerciendo también tu labor, la solidaridad, porque, como decimos popularmente, se están fajando, ¿verdad? Y porque han asumido los riesgos y porque la admiración, el respeto y la felicitación también, aunque no es fiesta, la felicitación porque ustedes están en el lado correcto de la historia y por eso es que se les persigue, ¿verdad? Y porque tenemos la razón, se persigue al periodismo independiente, a ustedes, los que andan en la calle, que buscan las noticias. Por eso, admiración, respeto y la confianza de que va a haber un desenlace a favor de nuestro pueblo. Gonzalo, te agradezco por tu tiempo y por tus comentarios y nuevamente es un gusto tenerte con nosotros acá en nuestro segmento de Derechos Humanos en Buenos Días, Nicaragua. Muchísimas gracias. Gracias, abrazo. Gracias también a ustedes por estar siempre pendiente de este espacio tan importante para los derechos y empoderamientos ciudadanos. Vamos a hacer una breve pausa comercial al regresar más información y entretenimiento.